Muy parada, Diana Rojas. Maurice Armitage, un líder político con quien la candidata a la alcaldía de Cali trabajó y que hasta ahora acompañó la aspiración de ella, dijo que considera que es mejor que Diana decline su aspiración y que la opinión pública se manifieste. ¿Cómo les parece? La candidata a la alcaldía de Cali no dudó en responderle. Muchas gracias por la opinión, sabes que te aprecio, pero la decisión de mi futuro político pues la tomo yo. Y con toda razón, el trabajo y compromiso de Diana en la campaña han sido evidentes. Y eso se ha reflejado, por ejemplo, en varias encuestas en las que la candidata aparece en empate técnico con Alejandro Eder. Diana ha dicho que siempre pondrá a Cali por encima y que está dispuesta a buscar alianzas. Pero es ella con su equipo quien debe tomar las decisiones acerca de los mecanismos para lograr la unión de candidaturas. No un político que a estas alturas de la vida menosprecia a una gran líder que además siempre se ha referido con respeto hacia él. Definitivamente la política necesita más mujeres con la firmeza de Diana. ¡Gracias!